Pull-off polifónicos Podemos hacer también pull-off en contexto polifónico Estar tocando dos notas y una de esas dos notas Ligarla a otra nota de la escala Lo combino hammers polifónicos, pulls polifónicos Nuevamente, ahora tenemos el área de ligaos y el área de glissando, de slides Usando esas dos grandes áreas puedo tocar de forma sumamente expresiva Y lo que es importante, muy definido a nivel de afinación El bending y el vibrato, nuevamente, corren el riesgo de que nuestra música, nuestra interpretación suene muy desafinada Entonces, si nosotros nos acostumbramos a tocar con estos recursos que son infinitamente más afinados Vamos a ir entrenando de a poquitito nuestro oído Para que cuando hagamos un bending que no está en tono A nosotros nos suele que algo está funcionando mal Hago una combinación del área de ligados y el área de slides ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.